Mi nombre es Néstor Cruz, yo soy gerente de productos para Cono Norte, Rayon Sohn & Johnson Vision Care y soy de Puerto Rico. Nuestro mensaje en cuanto a lentes de contacto es que mientras más frecuente el reemplazo, mejor. Así que nuestra línea de productos de cartel diario va alrededor de la familia de Moïse, One Day I'll Give You Moïse. En el momento tenemos One Day I'll Give You Moïse para esférico y pronto estaremos lanzando One Day I'll Give You Moïse para astigmatismo. One Day I'll Give You Moïse para esférico está ya en toda América Latina disponible. One Day I'll Give You Moïse para astigmatismo ya se ha lanzado en varios países de Latinoamérica pronto para lanzarse a Colombia. Es lo más saludable, lo más cómodo ya que es reemplazo frecuente, diario. Es la única manera de obtener esa máxima comodidad, esa máxima salud sin tener algún tipo de sucio o no tener que limpiarlo o mantenerlo. Así que es la única manera de tener la experiencia máxima en la lente de contacto. Te pones uno nuevo al principio del día, te lo quitas al final del día y lo botas, el otro día tienes un lente fresco y nuevo.